Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, después de escucharle ayer, llegué a una conclusión muy clara. Usted parece que no necesita abuela. Vamos, casi me entraron ganas de bajar del escaño y abrazarle al ver que nos exponía unas cifras magníficas, espectaculares, fantásticas, unas cifras macroeconómicas fantásticas. Claro, este encanto se acabó cuando salimos a la calle y nos dimos de bruces con la realidad, con la otra realidad, con la de las personas. Porque, señor Montoro, si todo va tan bien, como usted dice, ¿por qué es España el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres? No son mis datos, datos Fondo Monetario Internacional. Si todo va tan bien, ¿por qué uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza? No son datos míos, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Si todo va tan bien, ¿por qué uno de cada tres niños, casi tres millones, viven en riesgo de pobreza y exclusión social? No son mis datos, son los datos de Caritas, que ya sé que no le gustan, o de Save the Children. Si todo va tan bien, ¿por qué la deuda pública supera por primera vez el billón de euros y superará el 100% del PIB? Algo que no pasaba desde hace más de 100 años. No son mis datos, datos del Banco de España. Señor ministro, incluso aumentando la deuda pública, sus presupuestos han sido incapaces de reducir la pobreza y la desigualdad. Ayer le oíamos hablar, Ufano, de presupuestos esperanzadores de crecimiento, de prosperidad, de creación de empleo. Incluso dijo una cifra, 620.000 puestos de trabajo. Pero, sinceramente, espero que no le pase como al señor González Pons, cuando nos anunció que iba a crear tres millones y medio de puestos de trabajo. Algunas de sus cifras macroeconómicas han mejorado, se lo reconozco, es cierto, pero a costa de la vida de las personas, que ha empeorado. Se lo digo, un experimento, haga un experimento. Dos preguntas a los ciudadanos en cualquier bar, en un vagón de metro, en un autobús, en la calle. Dos preguntas. Primera, ¿vive usted mejor o peor que hace tres años? ¿Qué medidas del Gobierno le han ayudado a usted a vivir mejor? Las dos respuestas que se encontrarían serían, vivo peor y ninguna y ninguna de sus medidas me ha ayudado a vivir mejor. Y acabo esta primera parte. Usted dijo, estos son los presupuestos de los trabajadores, de los estudiantes, de los parados y de los pensionistas. Pregúntele a los trabajadores con contratos precarios, con soldos mínimos, a ese 12% de trabajadores que son pobres, si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los estudiantes que hoy están en huelga si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los parados, después de bajar en estos presupuestos las prestaciones por desempleo, un 15%, y las prestaciones de garantía salarial, si estos son sus presupuestos. Pregúntele a los pensionistas, en el mes de enero, cuando reciban dos euros o tres euros en su mano, si estos son sus presupuestos. Acabo ya con otra víctima de sus recortes. Mírelo. Se llama Axel. Es un chaval de 12 años. Tiene atrofia muscular. Es de mi pueblo. Sólo mueve su mano izquierda. Tiene un 75% de dependencia. Va al Instituto Joan Fuster de Sueca. Es un chaval muy inteligente, pero necesita necesita que un educador le ayude en el instituto a entrar en clase, a ir al lavabo, a sacarle los libros. ¿Sabe lo que le ha otorgado? Estuvo yendo a clase un mes sin que llegara ese educador. Y le tuvieron que ayudar a los compañeros y los profesores. Después de una lucha de Rachel, su madre, después de salir en la televisión, después de salir en los periódicos, la consejería le envió un educador a media jornada. De ocho a once y media. Y después, que se avíe. Que se avíe. Estas son las consecuencias de sus presupuestos, de su infrafinanciación, de la suficiente inversión de no enviarnos los recursos que necesitamos y que nos merecemos. Insuficientes, dijo el conseller. Insuficientes, dijo la patronal valenciana. Un insulto, decimos desde Compromís Eco. Un insulto. Y si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de... Señor Valdori, acabó su tiempo. Me queda una frase, señora presidenta. Si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de vergüenza si tuviera que apretar el botón verde para aprobar estos presupuestos infantes. Gracias, señor Valdori. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.